...constantes lluvias que se han registrado. Primero, Presidente, que nos comente acerca de la reunión, el resumen que nos podría dar, por favor. Sí, la reunión que hemos tenido con el Gobernador de Pibra y también con Cristina Castillo, ha sido muy productiva, muy importante, porque además de enterarnos de los lugares que están en crisis, hemos también coordinado algunos de los asuntos que podríamos ver la siguiente semana cuando tenemos una reunión con la PSM, que ya está coordinada con el Primer Ministro. Entonces, nos hemos enterado no solamente de las necesidades, sino de procedimientos que deben hacerse, formas de actuar con INDECI y una serie de cosas más que son muy valiosas, muy valiosas. Ahora nosotros vamos a irnos a Suyana para ver unos asuntos. Llena tarde, debemos estar yendo a dos lugares de Piura, Morropón y Chulucanas, donde tenemos que entregar lo que hemos traído. El Congreso de la República es quien está trayendo más o menos un promedio de 40 y tantos motores, de 5.5 a 6 caballos, que es una cosa buena, es útil. Tenemos más de 500 palas tipo cuchara y algo de 60 y un poco más de mochilas para desinfectar por el asunto de las enfermedades tropicales, el dengue, principalmente y obviamente con una primera entrega, porque la siguiente ya la hacen las autoridades, de los insecticidas que van a servir para eso. Ese es el aporte que hace el Congreso a Piura, bueno, a una parte de Piura, porque en realidad toda la región está comprometida. Hablamos de motobombas, entonces, lo que tanto necesita la población. Así es, exactamente, sí. Antes de venir evaluamos esto, también lo conversamos con las autoridades y consideramos que esas tres cosas y otros artículos son los más importantes. Perfecto. Gobernador, ¿cómo recibe la visita aquí en semana de representación del congresista y del titular del Parlamento? Bueno, muy buena, especialmente porque nos han traído ayuda a las diferentes municipalidades y jurisdicciones de aquí de la región que tanto lo necesitamos y esperemos que sigan las coordinaciones. Como ya lo dijo el Presidente, no solamente hemos hablado de temas de ayuda, sino de cómo enfrentar estos embates de la naturaleza en el futuro, pero de mejor manera, a través de la presentación de iniciativas legislativas es que nos ayudarían a mejorar la respuesta ante estas circunstancias. Eso es importantísimo. Eso con respecto también a la situación tensa que se ha vivido aquí en Piura por el día de ayer del paro regional que se suspendió, a la espera de la comitiva del Ejecutivo. Bueno, nosotros ya nos reunimos con la comitiva del Ejecutivo. Llegó ayer el viceministro de Gobernanza de la PSM y hemos tomado acuerdos, incluso se quedó un acta, con cosas claras. Y uno de estos acuerdos fue el de conformar un comité de acción rápida, ya que tenemos, según informes del CENAM y del ENFEN y del NOA de Estados Unidos, un fenómeno del niño a la vuelta de la esquina. Y para eso necesitamos tener acciones rápidas, para soluciones definitivas de algunas cuencas y puntos críticos, tanto en el río Piura, el río Chira, y otras quebradas que muchas veces dejan incomunicados a ciertos centros poblados. Entonces, hemos tomado la decisión de conformar un equipo este viernes, o máximo el lunes, donde puedan tomar decisiones y puedan priorizar cuáles son las obras que, de acuerdo a un cronograma, puedan hacerse hasta el mes de diciembre. Entonces, es muy importante. Esperemos que esta vez el Ejecutivo Nacional cumpla. En este caso, el Congreso está siendo presente con la ayuda, las motobombas, las palas, para fumigar la zona. Y no solamente eso, sino algo más importante aún, que es presionar para que el Ejecutivo sí cumpla, para que el Ejecutivo esta vez no solamente venga para la foto o venga a darnos algunas promesas que finalmente no se cumplen, sino que realmente se hagan estas obras definitivas. Yo finalmente quiero, no precisar, sino resaltar lo que acaba de decir el Congresista Castillo. Dentro de nuestras tareas, nosotros tenemos que fiscalizar, representar y legislar. Casualmente, con el gobernador hablábamos ayer de que, luego de esta reunión, tenemos ya una coordinada con el primer ministro. Yo hablé con el primer ministro, Tarola, y esta semana que viene vamos a tener una reunión semejante a la que tuvimos hace como tres semanas atrás, luego de que hicimos la primera visita a la Mayeque. Entonces, esta reunión que vamos a tener va a servir para mostrar las diferencias que hay de la visita anterior que tuvimos como una línea de base y ahora los congresistas van a poder mostrarnos lo que están haciendo en su labor de fiscalización y de representación. Y luego formular los proyectos de ley que los gobernadores y las autoridades pueden llevar y los congresistas pueden tomarlos, distribuirlos y tratar de sacarlos lo antes posible. Entonces, ese es un asunto muy importante que ya nos compete. Porque nosotros lo que venimos es, bueno, venimos a ayudar, ok, trayendo lo que acabamos de citar, pero también venimos por la tarea más importante, ver dónde debemos legislar, qué debemos fiscalizar, y luego los congresistas que ya están ahora en el terreno y aprovecho la oportunidad para decirles que en la tarde nos encontramos ya con ellos porque ellos ya tienen compromisos y están en diferentes lugares de Piura. En la tarde vamos a conversar con ellos y con ellos vamos a ir a entregar este material que hemos traído. Entonces, ellos están haciendo su labor de representación y están acercando, es importante, acercando a los gobiernos subnacionales entre sí y llevando también las inquietudes del gobierno subnacionales hacia el gobierno nacional.